A lo largo y ancho de toda España, las procesiones se van a ir sucediendo. Para poder disfrutarlas, muchas de las personas tienen que trasladarse. Por ello, estas fiestas están señaladas por la DGT como las más complicadas. En estos días, la zona centro será la que más traslado sufrirá. Toledo es la provincia más transitada. Siendo Toledo la provincia que más desplazamiento va a sufrir o van a pasar por su carretera, con un total de 852.500 desplazamientos, seguida de la de Ciudad Real con 495.000. Ante este movimiento, hay que extremar la precaución. Ni una gota de alcohol, descanso, mirar el vehículo que esté en perfectas condiciones para circular, que antes nos informemos en la DGT si va a llover, qué tiempo va a hacer. Desde hoy hasta el domingo se va a desarrollar la primera parte de la operación. A partir del miércoles 23 se pasará a una segunda fase, más complicada por la cercanía a los días más señalados de la Semana Santa.